En un mundo que da alto valor a los bienes culturales, la Universidad de Buenos Aires ha creado una maestría y una carrera de especialización en gestión cultural para poder dar cuenta de la planificación, la gestión, la organización de la cultura. Para ello, en la maestría, el perfil del estudiante tiende a formar profesionales que puedan hacerse cargo de la planificación de la cultura en las áreas de las industrias culturales, de la edición, de las audiovisuales, de la industria en general. Para ello, hemos organizado una currícula que dura dos años para la maestría y una para la carrera de especialización. La maestría termina con una tesis donde puede dar cuenta de algunos de los problemas que presenta la industria cultural, la política cultural, la economía cultural o la gestión cultural. La maestría interne La maestría La maestría La maestría La maestría Gracias por ver el video.